El pasado verano, el tifón Doxuri llegó con fuertes lluvias a varias regiones del norte de China, incluida la capital Beijing. El 31 de julio, un grupo de bomberos quedó varado durante las operaciones de rescate en el distrito de Haidien. Feng Chen instó a los miembros de su equipo a ponerse a salvo primero. Agotado tras horas de lucha contra las inundaciones, fue arrastrado por las impetuosas aguas. Ese mismo día, también en Beijing, algunos cuadros del Partido Comunista de China en una aldea, entre ellos Xiong Li, se ofrecieron como voluntarios para visitar zonas peligrosas que habían sido arrasadas por las aguas en el distrito de Mentogou. Xiong Li falleció cuando un segmento de un parapeto a lo largo de un terraplén del ferrocarril se derrumbó repentinamente. El tifón Doxuri siguió su curso hacia el noroeste en dirección a la provincia de Liaoning. Cuatro funcionarios públicos de las ciudades Shulán en Liaoning murieron ahogados mientras ejecutaban operaciones de socorro. Se trata de Luo Xidong, teniente de alcalde ejecutivo de la ciudad. Zhou Kunxun, comisario político del Buró de las Fuerzas Armadas Populares de la ciudad. Nifeng, ingeniero senior del Instituto de Recursos Hídricos y Planificación Hidroeléctrica de la ciudad de Qilin. Y Zhang Zhechao, de la Oficina del Gobierno Municipal. El ingeniero Luoyang estaba en la cima de su carrera como diseñador de aviones de guerra chinos cuando falleció de un infarto a los 51 años el 25 de noviembre de 2012. Pocos días antes de su muerte, había dirigido con éxito el primer aterrizaje de un caza J-15 en el primer portaaviones chino, el Liaoning. Luoyang es honrado como un mártir, puesto que dedicó su vida a desarrollar el portaaviones propio del país, crucial para la defensa de sus mares y su soberanía. CGTN en Español.